En primer lugar, quería dar las gracias a Macunde por invitarnos a participar en el 15 Foro de la Igualdad 2018. Creemos que las mujeres organizadas podemos intervenir en las políticas de nuestros pueblos y en particular tomar conciencia de los pequeños y grandes actos de desigualdad. ¿Qué es la Igualdad de Género? Hemos organizado un cineforum con un coloquio para concienciar a todas las personas que debemos de estar ahí trabajando para la igualdad de género. ¿Qué es la Igualdad de Género? Sopuerta es un municipio próximo, enclavado en las encartaciones. Es un ámbito rural desfavorecido, por lo que es necesario seguir articulando medidas que posibiliten la participación de las mujeres de la localidad en todos los ámbitos de la vida política, económica, social y cultural. Porque queremos que es la práctica y no el discurso lo que enseña. Aprendemos igualdad para poder enseñar.